Eh, nadie. Sí. ¡Cuánto rico! Amigas y amigos, hoy en la muralla, en efectivo, no para mañana, uno de ellos dos hoy se va a llevar mil dólares en efectivo. Gracias a Lotería Electrónica. Recuerda que tú también puedes participar por el dinero de este juego y por los más de 100 mil dólares en premio que tiene de promoción de verano, Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. Para más detalles de esta promoción, visita la página de Facebook de Lotería Electrónica. Así que no se olviden de enviar por correo su cupón instantáneo no premiado de 5 dólares o más. Vamos a conocer a los participantes. Buenas noches, mi amigo. ¿Cuál es su nombre? Dago. Dago. Así, D-A-G-O. Y ese Dago, ¿de dónde viene? Cali, Colombia. De Cali, Colombia. ¿Y Dago es? Dago, ¿de qué? Dago Bardo Lemos Home. ¿Usted es colombiano? Correcto. ¿Y tú? Hago 42 años. Este es mi hogar, mi casa, mi patria. Muy bien. O sea, que usted es colombiano, pero considera que Puerto Rico es su patria. Claro que sí, porque tengo una hija y tengo cuatro nietos, todos puertorriqueños. ¿Y usted a qué se dedica acá? ¿Ya está retirado? Ya está retirado, gracias a Dios. Muy bien. Y a la buena oportunidad que Dios nos da. Trabaja, sea honrado, sea decente, sea agradecido y nada te faltará. Me gusta mucho, me gusta mucho. Gracias. Y por aquí tengo a Otmar. Otmar. Buenas noches, ¿de qué pueblo? Mayagüez. ¿Usted viene desde Mayagüez? Sí. ¿Cuántas horas son desde Mayagüez para acá? Tres con mucho tráfico. Mira, muchachos. Esta es la muralla. Uno de ustedes dos. Este premio no se acumula. Uno de ustedes dos hoy se va a llevar mil dólares en efectivo. Mira lo que tenemos que hacer. La muralla. Arriba tenemos una bandeja con bolas de playa. Y ustedes van a empezar a tumbar bloques. Bloquecito. Uno, uno, uno. Al final, el que tumbe la bandeja arriba, perdió. Perdió. O sea, que tienen que tener cuidado. Darle con cuidadito. Pero el que tumbe la bandeja, perdió. Y obviamente el otro, pues, gana los mil dólares. ¿Estamos listos? Ya sacamos quién iba a empezar. ¿Quién iba a empezar? Otmar, comenzamos. Señoras y señores, mil dólares en la muralla. Comenzamos ya. Ahí está Otmar. Dago. Otmar, ve pensando cuál va a tumbar después. ¿Está bien, papá? Otmar, ven para acá. Mi amigo de Colombia. Mi amigo de Colombia. Dale, Dago. Dago, Dago duro. Dago duro. Dago duro ahí. Dago. Dale por el medio. Sin pena ahí. Dale. Eso no se va a caer todavía. Entiendo yo. Dale, Dago. Dale, Dago. Dale, Dago. Eso es. Coge confianza, Dago. Coge confianza. Ahí se fue. Se fue, Dago. Se fue. Ahí está. Mil dólares en juego. La muralla, señoras y señores. Viene. Nos vamos con Otmar. Dago, ven para acá. Dago, viene. Que nos fuimos, Dago. Otmar, vámonos. Otmar, ve pensando cuál va después. Ve pensando, papá. Dale, Dago. Ahí está Dago pensando. Viene, Dago. Nos fuimos, Dago. Ahí está Dago. Dago, sin pena. Ahí, sin pena, Dago. Sin pena que estamos empezando. Eso va. Dale, Dago. Ahí está mi amigo Dago. Desde Colombia, pero su patria es Puerto Rico. Ahí está. Otmar. Le toca a Otmar. Mil dólares en juego. Uno de ellos dos se lo va a llevar. Señoras y señores. Es el que tumbe la bandeja repleto de bolas de playa. Perdió. Dago. Viene. Nos fuimos. Ahí está Dago buscando la güirita. Está buscando la güirita Dago. Dale, Dago. Dale, Dago. Viene, Dago. Dale, Dago. Viene, Dago. Se fue, se fue Dago. Ahí está. Dago, ven para acá. Otmar, nos fuimos. Ahí está. Ahí está, Otmar. Ya cogió confianza. Cogieron confianza. Te toca, Dago. Mil dólares en juego, señoras y señores. La muralla. Ese no. Ese no. Recuerda que la línea abajo no vale. La línea abajo no vale. Otra. Dale, Dago. Dale, Dago. Ahí está. Otmar. Dago, a tu esquina como los poseadores. Ok. Te toca, Dago. Te toca, Dago. Señoras y señores. Mil dólares. Otmar, va después. Otmar. Oh, 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 oh. Otmar. Otmar. El que tumbe la bandeja repleta de bolas de playa perdió el juego. Perdió los mil dólares. Ahí está. Eso es. Dago, le toca a mi hermano. Ahí está. Muy bien. Otmar. Te toca, Otmar. Dago, ve buscando cuál vas ahora. Ve buscando. Ve pensando. Dale. Dago, te toca, Dago. Dago duro. Dago duro. Estoy viendo cara que ellos vinieron a llevarse ese dinero. Dago, te toca, mi amigo, Dago. Mil dólares en juego. Uno de ellos dos se va a llevar los mil dólares. Mil billetes. Dago, a tu esquina. Otmar, te toca. Amigas y amigos, este está interesantísimo. El que tumbe la bandeja pierde los mil dólares. Cuidado. Termina ese. Ok. Venga para acá. Otmar. Dago, le toca a usted, caballero. Mi amigo. Colombiano. Que ha vivido toda su vida acá en Puerto Rico. Ahí está. Ahí está, Dago. Viene, Dago. Dago, a su esquina. Otmar. Dago, ve buscando cuál tú quieres de eso después. Ve pendiente, que va después rapidito. Oh, 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 oh. Mil dólares en juego, señoras y señores. Viene Dago. Dago, nos fuimos, Dago, nos fuimos. Dago, le tienes que dar a ese, al que le diste. Al que le diste, síguele dando, Dago. Cuidado. Vale. Dago, si le das bien, no se va a caer. Entiendo yo. Mil dólares en juego, señoras y señores. Mil dólares en juego. Ea, rayo, Ea, rayo. Viene, Dago, viene. Yo creo que se va, Dago. Para mí que se va. Oh, buena técnica, buena técnica. Yo creo que está vivo. Yo creo que Dago está vivo. Dale, Dago, viene, dale. Síguelo ahí, síguelo ahí, Dago. Está vivo, Dago. Dale, Dago, nos fuimos. Síguelo ahí, síguelo, Dago. Síguelo, Dago, síguelo. Va bien, Dago, va bien. Dale, dale, Dago. Vámonos, Dago, vámonos. Síguelo ahí, Dago. Mil dólares en juego. Dale, Dago, dale. Ahí está, Dago. Dale, Dago. Mil dólares en juego. Dago, búscale la vuelta, búscale la vuelta, Dago. Búscale la vuelta, dale por ahí, dale, dale. Dale que se fue, Dago, se fue. Se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue. Mil dólares en juego, Dago. Ahí está, Dago. Dago, Dago duro, Dago duro. Está vivo, está vivo. Dago, Osmar, Osmar. Increíble, Osmar. Dale, Osmar, dale, Osmar. Está todavía la bandeja, está viva. Está viva la bandeja, no se ha caído. Muchachos, muchachos, vengan acá. Dago, ahora te toca a ti. Pero vamos a una pausa rápida y te toca a ti por los mil dólares. Opa, opa, opa. Mil dólares.